Muy poco le duró el cuento a Xochitl Galvez porque poderoso empresario, millonario gringo, desmiente a Xochitl Galvez. Vámonos amigos con el intro video, regresamos con este video, información. Bienvenidos amigos a una nueva videoinformación más, mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para Estadística Política. Antes que nada te deseo que tengas un excelente día, de igual manera te invito a que le des me gusta y le doy lo compartas en tus redes sociales. Pues amigos, millonario la desmiente, otra humillación más que se suma, Xochitl Galvez, poderoso empresario gringo, acaba con ella. Y es que es tendencia en redes sociales la X, así literal como se los estoy diciendo, la X también se vuelve tendencia señora X. Esto en alusión a Xochitl Galvez, pero también se vuelve tendencia en redes sociales Twitter X o Twitter X, como se pronunciaría. Miren, esto es lo que les decía, ¿no? Aquí está, miren, la X, se vuelve tendencia. Pero ¿por qué tiene 178 mil tweets? Aquí se lo estoy señalando, la palabra así, la X. Fácil. Resulta que Elon Musk, el dueño de SpaceX o también conocida esta empresa muy famosa, Tesla, recientemente Elon Musk compró Twitter y ahora le cambia el nombre y el logo. Twitter X, así se llama. Aquí podemos ver hasta el otro extremo de la pantalla, allá en la parte superior izquierda les queda a ustedes. Ya no va a aparecer el pajarito de Twitter, ahora es X, de hecho es el mismo símbolo que como pone aquí Genaro Villamil. ¿Qué opinan del nuevo logotipo de Twitter X? Ah, sí, este es el nuevo logotipo de Twitter X. Pero ¿saben quiénes salieron a aprovechar esta letra que obviamente la está utilizando para hacer su campaña? Pues sí, la X de Xochitl Galvez o más bien la X de Claudio X González. Vamos a ver. Se imaginan, dice acá, obviamente los seguidores de la oposición lanzándose contra el presidente López Obrador. Dicen, esta es la X ganadora, hasta Elon Musk la promueve y será la que le pongan en la boca al payaso y pinocho de Palacio Nacional. Ponen así, ¿no? Obviamente les digo, estos son tweets de los seguidores de Xochitl. Ya sé que luego manipulen este video y piensen que estoy hablando mal del presidente y nada que ver. Porque luego hay gente muy, muy, pues vamos a decirlo, ¿no? Muy mala. Hay muchos pianistas y buscan confundir. Miren acá, dice, hijos de la MX, si quieren ponerle un X al gobierno fallido del CACAS, dicen, ya saben cuál es la X chingona, la de Xochitl Galvez. Y vean, aquí ponen esta imagen que coincide, ¿no? Supuestamente Xochitl Galvez con la X de Twitter X. Elon Musk, hay que dejarlo bien claro. Elon Musk está así, no por Xochitl Galvez. Está así por promover su plataforma con el nuevo nombre de Twitter a Twitter X. Y es la X de esa plataforma. Xochitl Galvez hace la misma señal con los brazos cruzados formando una X, pero haciendo alusión a la X de Xochitl Galvez. Entonces, es una mentira total. No tiene nada que ver eso que está haciendo Elon Musk con Xochitl Galvez. Que quede claro. Que quede muy claro. Porque les digo, los seguidores de Xochitl Galvez están así extasiados. Se imaginan, dice aquí, cuando en Palacio Nacional entra Twitter y en lugar de tener un pajarito tenga que ver la X de Xochitl. Ya ven cómo quieren manipular. Falta que ahora diga que Xochitl Galvez compró Twitter y que junto con Claudio X González se pusieron de acuerdo para que le dé otro vágido, ¿no? Vean. Y por eso están poniendo ahí a Xochitl con Elon Musk. Eso es una mentira, es una manipulación. Les voy a mostrar las noticias y con medios de la misma oposición. Aquí lo universal. Adiós al pajarito azul de Twitter. Llega la X a la red social. Ahí está. Aquí otra de NotiMás, que creo que es de Televisa. La X se convirtió en el nuevo logo de Twitter, el cual fue proyectado en el edificio de la sede corporativa en el centro de San Francisco. Ahí está. La X, ¿no? Ahí está, para que vean. Y aquí está un tuit de Elon Musk. Un tuit. Realmente este es el tuit. Miren, aquí está. Twitter ya pasó a ser X. Ahí está, miren. 65 millones de seguidores, ¿eh? Esta cuenta es enorme. Enorme, es enorme. Enorme, enorme, enorme. Bueno, ahí está. Elon Musk lo publica. X.com. Ahora apunta a Twitter.com. El logotipo de Interim X se lanza más tarde hoy. Y ahí, bueno, ya lo lanzaron, ¿no? Es este. Elon Musk, otra vez, en su página oficial. Nuestra sede esta noche no es la X de Xochitl Galvez, es la X de Twitter X. Repitan conmigo. Repitan conmigo. No es la X de Xochitl Galvez, es la X de Twitter X. No es la X de Xochitl Galvez, es la X de Twitter X. Por última vez, para que le quede claro a X de Xochitl Galvez, no es la X de Xochitl Galvez, es la X de Twitter X. Y vean acá, bienvenido logo, el nuevo logo de Twitter, es la X de México, la de éxito extraordinario, la de Xochitl Galvez. Así están los extasiados, están así fascinados los de la oposición, pensando de que Elon Musk hizo esto por Xochitl Galvez. Vean, acá otro, Fernando Banzarán dice ahí. Ya acusó López Obrador a Elon Musk de pertenecer a una conspiración internacional contra su gobierno por cambiar el pajarito de Twitter por la X que tanto la atormenta. No va a tardar. Esa es una mentira, están manipulando. Hasta este de la revista Etcétera, que dice que es periodista, Marco Levario dice, Elon Musk planea sustituir el pajarito de Twitter por una X. No es broma. Ya nada más falta que AMLO diga que el empresario se suma a los neoliberales para promover a Xochitl Galvez. O sea, están fascinados. Pero esto es una mentira. Lo que sí, tiene razón Xochitl Galvez, es que lleva la X, pero de triple X, porque vean este contenido de Xochitl Galvez. Miren cómo agarra y se come todo ese postre. Vean, ¿eh? Bueno, como podemos saber, este postre le hicieron forma, pues, de un genital masculino. Con el pene, los testículos ahí. Pero, vean cómo está fascinado Xochitl Galvez, ¿eh? Miren. Yo entiendo que este video es un video, pues, de su vida privada, su vida personal. Pero, dado que la oposición siempre ha criticado al presidente López Obrador por X, o por Y, o por Z, o por lo que sea, siempre. Que si su ropa sucia, que si su zapatos sucios, que si le queda grande su ropa, que no la tiene a la medida, que si no se faja la camisa, que si no se faja la camisa, que si habla como, que no pronuncia la S, que habla así, pues, como tabasqueño, ¿no? Como tabasqueño, que cambia la S por G o J, que si no habla inglés. ¿Y qué dirá la oposición de esto, miren? Que, pues, se ve que tenía mucha hambre Xochitl Galvez ahí. Se ve que tenía bastante hambre. Digo, es un postre. Pero, aún así, le quedó, pues, lugar para comerse el postre y comérselo todo, sin duda alguna. Muchos dicen que fue previamente o posteriormente a la visita con Maru Campos en Chihuahua, que se acaban de juntar recientemente este fin de semana. Y, por cierto, tenía la misma ropa. Entonces, hacen alusión de que fue recientemente este video. Pues, ahí está, miren. A ver, a ver, están buscando a alguien que suceda al presidente de México. Alguien que busca ser estrella estelar de películas porno. La vulgaridad, todo lo que da con la señora XXX Galvez. Representación esquemática de lo que va a recibir la otarga, así ponen en redes sociales, ¿no? A ver, ¿qué otro dice por acá? Golosa, la cochitlnota. La cochinota, querían decir, ¿no? ¿Pero qué? La señora XXX se lució. Llen, aquí le sacan ya los memes. ¿Cómo se llama tu hamster, Xochitl? ¿Cómo se llama tu hamster? Aquí le ponen esta imagen. Xochitl le dicen, no le ponen. Bueno, ahí está. La X de Xcremento, Lady Botarga. Ahora Lady Golosa, Xochitl Galvez, ya está practicando para aparecer en los ex-videos. Prensa corrupta, le ponen acá. Dice, vamos a cuidarla. La vayan a embarazar por el hocico. Bueno, ya saben los memes, ¿no? Todos los memes. En fin, amigos, pues... Humillación para Xochitl Galvez. Ella no está recibiendo una campaña de apoyo por Elon Musk, sino que Elon Musk está impulsando su nuevo nombre de su plataforma Twitter. Así que, pues mala suerte para Xochitl Galvez. Pues, ¿qué piensan al respecto, amigos? Dejen su comentario, dale me gusta al video, comparte en tus redes sociales, suscríbete a este canal. Estadística política activa la campanita para que tienen las notificaciones. Nos estaremos viendo en la próxima información, amigos. Y recuerden que los números siempre sean exactos. No es un fraude. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!